El alto consejero para el Magdalena Medio de la Gobernación de Santander, Alfonso Elhach Manrique, afirmó que Ecopetrol no le está cumpliendo con lo acordado en cuanto a contratación de mano de obra local. Elhach Manrique indicó que luego de análisis de los estándares de contratación en el presente año, se evidencia una falta de compromiso por parte de la estatal para utilizar mano de obra barranqueña. Particularmente en el sector petrolero encontramos que no se han podido superar metas que ya vienen incluso desde el año anterior y hace dos años del 65-67% en la refinería, que es el impacto más importante con más de 7500 personas que entran por allí. El caso igual vemos en la Sire Infantas que a pesar que llevamos más de cuatro años de desarrollo de ese proyecto, encontramos unas cifras de apenas 55-57% de contratación de mano de obra local. Y algo que preocupa que es que los inicios del proyecto de modernización que se están dando en este momento, encontramos que solamente el 37% para el mes de febrero era mano de obra local. Igualmente, el alto consejero para el Magdalena Medio sostuvo que es preocupante observar cómo en el corregimiento del centro no se contrata mano de obra barranqueña. Finalmente, pidió a las directivas de Ecopetrol que revise con alto cuidado los estándares de contratación. Finalmente, pidió a las directivas de Ecopetrol que revisen con alto cuidado los estándares de contratación y observen cómo están incumpliendo lo anunciado a la comunidad en cuanto a la contratación de mano de obra calificada y no calificada de esta ciudad.